Me apetece continuar este juego, me apetece continuarlo y terminarlo porque Primero, no suelo jugar juegos de terror y segundo, me ha encantado, la ambientación es una pasada, la historia me ha enganchado Estoy un poco malo de la garganta, espero no llevarme muchos sustos ni gritar Así que, vamos a continuarlo, vale Solo hay una opción, seguir el túnel y buscar un camino a la superficie Y el cuerno ese que estoy pasando clic derecho y no funciona, esto aquí abajo, vale Ay, ¿qué cojones es esto? Una nueva emoción Creo que puedo usar este cristal azul y me tirachinas para desactivar esta cerradura, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y a qué le tengo que dar? Emociones ¿Qué más? Si le oía esto Original, cuanto menos Eso puede ser por ahí, ¿no? Escalar, vale, por aquí nada Por allí parece haber algo Por aquí no Vale, es por allí El juego, por cierto, tiene una duración de unas 4 a 5 horas Yo pensé que eran 10 o 12 según ponía How long to beat Pero no son tantas al parecer Vale, ¿por dónde es? ¿Me agacho o algo? Pues sí que había que subirse aquí, encima del vagón Opa ¿Aquí qué hay? Más munición O sea, por... Entonces habrá enemigos Nota de un vagabundo Soy la única persona a la que le decepciona Cómo funcionan las cosas aquí En la ciudad eterna Cuando estábamos en el manantial de la eternidad Nos comían el coco Aunque era una especie de tierra prometida Pero nada más lejos de la realidad Puede que otras fes se lo monten mejor O igual la vida después de la muerte Es un infierno Creas en lo que creas Te han lavado el coco Como en todas las sectas Crack Pabila, que es tu niño de cinco años Sabe que las sectas están mal A ver, enemigos Aquí hay una escalera ¿Puedo tumbarla de alguna manera? Sí Más emociones Ya no te hace falta Door code Parece una especie de secuencia codificada Es raro, pero podría ser importante O sea, arriba, medio, medio, abajo ¿Vale? Ya puedo abrir a ver y seguir adelante Este lugar no parece seguro Tío, de verdad Me está encantando el juego La ambientación es una maravilla ¿Qué pasa? ¿Por qué te caes? Vale, por aquí Que los puzzles no sean muy complicados Porfa ¿Y ahora qué? Vale, ¿qué he conseguido con eso? Genial, la puerta está rota Ahora mi única opción son las puertas de servicio Aquí La peste nos ha hallado aquí Esas vides gruesas y venosas Crecían desde el exterior Propagando su veneno por todas partes Y obstruyendo el túnel Los demás lograron escapar A mí, como habían enfermado Me dejaron aquí Solo puedo esperar Seguro que ahí vendrá alguien Quizás esos cristales azules También pueden encender el generador Son fuente de energía ¡Muertos! Vale, puedo pasar Lo he encendido Vale, ponlo Hay que seguir eso Ah, es por aquí A veces me cuesta ver el camino No estoy muy acostumbrado Vale, ahí no puedo pasar Evidentemente Esto hay que sacarlo Para que deje de generar energía Algo más elevado No entiendo ¡Ah, vale! ¡Entra! Me estoy... Me ahogo No me di cuenta Que se había abierto la puerta La genera está atascada Si quiero usarla Tendré Que quemar estas raíces ¿Qué es lo que intentaron hacer aquí? Parece que la caja Seguro que la caja Seguro que se acercó Vale ¿Y qué? ¿Le disparo ahora? Efectivamente ¿Qué es esto? ¿Por aquí, no? Sí Bueno Esto es la ciudad eterna Esto supongo que es como el infierno de esta gente O el paraíso No sé qué cojoño es Yo creo que es tú Del futuro ¿Qué es lo que se acercó? y en su miedo, ellos trajeron esto por themselves. Luego vino el High Priest. Con fuego se lejó la plaga y los que oponieron. Los masques fueron creados para retirar el miedo, pero han retirado la humanidad de la gente. Tu masque es unico. La desconocida quiere verme en el piso de arriba. Te juro, estoy absolutamente convencido de que eres tú del pasado. Pate un momento. ¿Me estoy dejando cosas? No me dejas abrir aquí. Puedo subir, pero también puedo entrar por aquí. O eso parece. Ah, no, si por aquí vine. Soy retrasado. Es que además tendría sentido porque sabes tanto. ¿Sabes? Porque la vieja sabe tanto, quiero decir. Porque ya viviste esto. ¿Entendéis? ¿Es esta una de esas masques? Sí. Un token común de subjugación. Estrumentos serviles. Estrumentos serviles. ¿Y la vieja? No sé, al final estará en tu cabeza. No sé, son muchas palabras. Registro de un artesano de máscaras. Palabras no, cosas. Antes me encantaba mi trabajo. Coger las máscaras funerarias de la gente y darles una nueva vida en la ciudad eterna me hacía sentir apreciado. Sentía que me necesitaban, que era una parte esencial de la comunidad del más allá. Todas ellas eran únicas. Igual que la gente que las llevaba, no había dos iguales. Pero entonces el profeta vino a pedirme que creara un único molde para cada casta. Sirvientes, hermanas, guardas, inquisidores. Lo llamó la gran unificación. Una forma de combatir la peste. ¿Funcionó? Eso espero. No, en realidad me da igual. Ya no soy artista, ahora trabajo en una fábrica y lo detesto. Pero tengo que seguir haciéndolas, pues, cuando haya terminado, una máscara de sirviente que yo mismo haya creado también cubrirá mi cara. ¿Qué más hay por aquí que pueda...? Es que ¿dónde está la vieja? Desaparecido. Igual está en mi cabeza, ¿eh? Si mejorar mi máscara me hará más fuerte, eso haré. Una extraña fotografía antigua. Una foto de familia, tal vez. Jamás he visto una vestimenta como esta, pero sus caras y nombres me resultan familiares. Como si los recordara un sueño. Saida, Hakim, Rama y Alice. Más máscaras, tío. Energía para el generador. Y aquí puedo mejorar mi máscara. ¿Y ahora qué? Mask embossing machine. ¿Qué pasa? Ah. ¡Ay, coño! ¡Qué susto! Dale. Dice que está hirviendo, hija. Ha cambiado. Máscara de sirviente. Toda la esencia de la máscara es diferente. Ahora debería poder usar la máscara para abrir la puerta del piso de abajo. Ponte la máscara del sirviente. Te permite... Me permite ver con lo que puedo interactuar. ¿Y esto estaba aquí antes? No tengo artesano de máscaras. Hay escasez de materiales. No hay que desperdiciar nada. Para crear una máscara nueva, lo mejor es coger una vieja, aunque esté hechañicos, y rehacerla en base a uno de los moldes unificados. O sea, puedes ver con lo que puedes interactuar. Por si te dejas algo, ¿no? Allá abajo hay algo. Qué guay, ¿no? La máscara. Este juego está sacando mecánicas muy chulas. Área restringida. No traspasen. Así que esta es la ciudad eterna. Pesadilla. Alguien tiene que saber el paradero de Gabriel. De Gabriel. Quienes niegan a nuestros humos se tratan el máximo respeto. No tienen lugar en la ciudad eterna. Qué bien se ve, tío. ¿Puedo entrar por aquí? No. Hostia, me va a obsesionar. Si te metes con esto. ¡Hija de puta! Me va a obsesionar el hecho de estar buscando con qué puedo interactuar y con qué no, ¿eh? Carta de la secta. Carta de información para el ciudadano y de 1489. En el día de 18. En el día del 18. El piso entero será registrado bajo sospecha de adquisición y uso ilegal de cristales. Negarse un registro bajo la ley marcial se puede castigar con la muerte final. Vale, ¿los guardias habrán que escapar de ellos? ¿O les puedo matar? Cuando la ciudad muere, mi resolución se fortalece. ¡D*****! Tengo que esconder. ¡Pero, rápido! No puedo entrar ahí, ciudadano. ¡Los encontrarán su esposa! Cierra. Vale. ¡Apena! ¡No hay que ir a ti! Tiene que haber un lugar para esconder aquí. Vale, ¿está esto? ¡Una contraseña! Vale. Tres, uno, seis. ¿Es eso? Parece una A más que un uno. Digo yo que es un uno. Tres, uno, seis. No puedo utilizar aquí la máscara. ¿Están aquí dentro? Sí, están aquí dentro. Este distrito será percibido. No se sientan emociones. ¿Por qué no se disparan? ¡Eso lucho va a pronto ir a salir! Quiero creer que es un 3-1-6. ¡Eso lucho va a ser el 3-1-6. Vale. ¡Dios! ¡Está desaparecido! ¡Dios se ha ido! Están aquí. Estaría guay poder verle a través de las paredes con la máscara, ¿eh? Sería increíble. ¿Me he escapado? La máscara me permite ver objetos interactivos. Ya lo sé. ¿Qué he pillado? Ah, es fusible. Ah, y tengo que poner dos más. Parece que el dispositivo de la puerta necesita tres viales para que funcione. ¿Cómo activo eso? No veo, tío. ¿Dónde están los viales? Ah, por aquí. Bien, coño. Te cojo un nudo la mecánica de la máscara, ¿eh? Me flipa. ¿Qué he conseguido con esto? ¿Qué estoy haciendo con eso? Esto, esto, esto. ¿Esto para qué es? No lo sé, tíos. ¿Qué pasa? ¿Por qué grita la gente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Un baúl? Esto es un puzzle, ¿no? Vale, ¿esto cómo se abre? Fácil. Nota de un científico. Estoy a punto de lograrlo. Esta mina de cristal me protege mucho mejor que cualquier otra misera mina. El cristal azul no crea una carga lo suficientemente fuerte para matar a nadie, pero he descubierto un tipo de... Joder, ¿qué me pasa, coño? He descubierto un nuevo tipo de energía. El rojo es mucho mejor. Qué potencial. Qué potencia. Pero no puedo decir nada. Todo el mundo quiere mis ideas. La secta. Son ladrones. No se las voy a dar. Tengo que esconder todos mis diseños y planos. La tecnología basada en estos cristales es el futuro de la ciudad. Yo soy el futuro. El último vial. No sé qué es esto. Igual... Ah, igual ahí le pones el cristal rojo, ¿no? Igual pones en ellos el cristal ese rojo. Y explotan o algo. No, ya estaría. ¿Y el último? ¿Qué pasa, coño? Pon el último. Pero si lo he pillado, ¿no? ¿Cómo que no? Pero si he pillado ya los dos viales. ¿Me está troleando el juego? Este puzzle no lo entiendo, chicos. No sé si me falta información o qué. Hay unos garabatos aquí arriba que no son los mismos que están en las cerraduras. Bueno, este sí. Este de aquí sí es este. ¿Y de aquí? Igual tienes que poner el que está aquí. Este está. ¿Y aquí cuál está? ¿La corona esta? Espérate. Vale. Ahora tengo que poner cuál. Este de aquí. Y aquí tenemos que poner... Este. Joder, qué bueno soy, Dios mío. El último vial. Vale. Garabatos de un loco. Estas notas son la única prueba de que yo vivía. La única prueba que existirá jamás de que no es la muerte lo que buscábamos. ¿Dónde está la sacerdotisa? ¿Por qué no se ha abandonado a manos de ese impostor? ¿Es nuestro destino morir una y otra vez? Solo hay muerte. Solo hay muerte después de la vida. Esta ya no es la tierra prometida. La sacerdotisa ya no está. Ha llegado el niño. Ha llegado el niño. Gabriel, supongo, ¿no? ¿Dónde está la madre de la criatura? ¿Estará también aquí? Tenemos que ayudarla. La peste no puede consumir a madre e hijo. Aquí pone Gabriel, gente, en la puerta. ¿Por qué? No lo sé. Vale, último vial. A ver qué pasa aquí dentro. Es la calle, ¿no? Aquí parece que no hay guardas. Cuarentena por la peste. La gente, tío. ¿Me está viendo? No. Fue a mí. La purga del sector. La purga del sector. Submétate a ti mismo. A la fiesta de nuestra fe. Mamá. Putos dementes. Más puzles aquí. Ahí hay una carta. No puedo abrirlo. Aquí. Esto sí se puede abrir. ¿Primer enemigo? Pero... Me ha matado. O sea, me ha... Ah, que se ha caído al suelo. Ha quedado empalado el cabronazo. Alguien de verdad que nunca saldrá viva. ¿Quién habla, tío? ¿Les puedo matar? Me gustaría probarlo, ¿eh? Si yo tengo cuidado, me comerán viva. Disparo a un enemigo con cualquier proyectil. No funciona, ¿eh? No parece que funcione. ¿Esto puedo reventarlo? ¿Esto puedo reventarlo? Pero ¿cómo avanzo por aquí? ¡Me cago en Dios! No funciona esta mierda. Estoy muerto, ¿no? Pero si... No sé... No sé cómo hacerlo. ¿Aquí estaba el tipo? Sí. A ver, puedo traerle y prenderle fuego, ¿no? No sé si funcionará. ¡Ve aquí! Me están dando logros por hacer cualquier cosa. Vale, pues era así la vaina. Habría que matarles, ok. Mete piedritas en todo, ¿vale? Aquí es para esconderse. No quiero esconderme. ¿Esto qué es? ¿Para romperlo? No. Ok. No sé si tengo que apagarlo o qué. ¿Hay más enemigos por aquí? Ni puta idea, ¿no? ¿Por qué no saltas hacia allí? Para recoger... Ah, vale. Que esos solo son... Vale. No vale para nada eso. Tengo que meterme por el conducto de ventilación. Pero esta vez iré con más cuidado. Esto no se puede abrir. Ahora sí. No me asustéis, ¿eh? Por favor. Parece que no tiene muchos sustos el juego, ¿eh? Hay una señora ahí. Es la vieja. Esa es la vieja. Eres tú, eres tú del futuro. ¿Estás responsable por lo que ha sucedido? No, mi hijo. Tú has interrumpido el ritual de los precios. Leaving al profeta con ninguna fuerza para luchar contra la plaga. Tú eres responsable por esto. Estaba salvando a mi hijo. No me interesa en tus profetas o tu culpa. No me interesa en tus problemas. Y aún estás en el corazón de este conflicto. Recuerda lo que has aprendido. Hay todavía escrituras en la ciudad que te ayudan. Los tokens de tu pasado. Pueden ser sacrificados aquí. Así que tu masca sea bendecida. Pero todavía tienes tiempo para remediar tus errores. Es que la vieja se esfuma, ¿sabes? Yo creo que está en tu cabeza. La desconocida me dijo que puedo recibir su bendición si sacrifico uno de mis recuerdos. No sé yo hasta qué punto. Carta de papá. La carta de papá para mamá. Quiso leerla en su funeral, pero no tuvo las agallas para hacerlo. Creo que yo tampoco habría sido capaz de leerla. Me pregunto si mostraría algún remordimiento o si nos echó la culpa de todo a ella y a mí. Has encontrado un recuerdo. Carta de papá. ¿Qué? Bendición de la agilidad. Desbloquear la habilidad de deslizarse. ¿Qué cojones? ¡Qué guapo! ¿Tienes power-ups en el juego? Agáchate mientras corres para deslizarte. Ah, para huir de los bichos y tal, ¿no? ¿Qué pasa, coño? Me estás jodiendo. Ah, que tengo que usar... Vale, hay que utilizar el poder, joder. Que polvo listo soy. El acamparimiento de Crisales será castigado. Entregad vuestras provisiones de inmediato para evitar sanciones. Sentimiento de aflicción. Equípate el tirachiras y cambia tristeza. El humo de tristeza te ocultará de tus enemigos. Me está sorprendiendo bastante el juego, ¿eh? Bastante. Arrodillados. Me va a caer aquí, ¿eh? Están metiendo una paliza. Así que, ¿esto qué es? Esto es otro mundo. ¿Dónde estoy, tío? Pensé que estaría yo sola, pero parece que no. Por ahí no es. Es por aquí. Me tiro aquí. Vale. Tengo que darme prisa antes de perder de vista a la Madre Superiora. As you know, the plague is upon our city. Those who know me, know of the sacrifices I made for the people. And just as my son, the prophet, we must obey our teachings and renounce that which holds us back. Let our pain be our immolation. Let fire be where we find solace. ¿Qué es Predator? Va a quemar a toda esa gente. Tengo que llegar hasta allí. Vale. Tengo que utilizar el humo. ¿Veis? ¿Me están viendo los focos? No, no. No debes temer. ¿Cómo? ¿Cómo abro esto? Ahora. ¿He apagado algo? Petaca. Recuerdo esto de cuantos. No he podido leerlo. Si empiezas un vídeo... Vale. ¿Puedo leer el recuerdo? Es que escuché pasos y me he cagado. Vale. No me toques. No me toques. Ahí viene. Va a dar la vuelta por ahí. Estoy jodido como venga para acá, ¿eh? ¿Me explicas? No he entendido. Y decía... Me he desesperado y no sé qué botones he pulsado. Igual tengo que utilizar el humo. No? No. No. no me han visto creo dime que no me han visto el dormido despertado los gritos mal rollo bueno y los a tomar por culo al carajo no? sube la polla vale esto que es? ah es una recarga me debería ayudar a detener la bomba del incinerador atención asegúrese de que la presión de las tres válvulas no supere los límites de seguridad al utilizar el horno presta atención a los medidores o arderá y provocará una explosión vale entiendo que es por aquí no? por aquí tengo que subir parece que hay algo vale esto hay que reventarlo que abre eso esto? no focos puede que focos se ha abierto esto las pálvulas y tal anillo de compromiso es de mi madre su anillo de compromiso no es de gran cosa plata ordinaria fina y áspera pero para ella era un tesoro incluso tras la primera discusión que tuvo con mi padre cuando yo tenía 6 años en cierto modo me recuerda a ella también era muy frágil ah pero ella no era ordinaria para nada le gustaba la vida quería vivir aquí y ahora no esperaba las promesas de la vida en el más allá y creo que es una de las cosas que sacaban de quicio a mi padre un recuerdo vale quedo con la válvula esta aquí estaba el guardia no? no tengo que entrar otra vez ahí? no ah vale puedo salir hay que meter tirachinas con tristeza el humo de tristeza te ocultará de los enemigos tío me confundo muchísimo con esto cierra cierra por dios vale se va a tomar por culo que tengo que hacer? ah todas las válvulas a tope esta puta máquina no me voy a matar vale a suerte de que la presión de las tres válvulas no supera el límite ay ya bueno igual ha sido el peor remedio que la enfermedad no? los guardias siguen vivos se cristalizan y ahora que? huir? cristal rojo esto es nuevo eh ira que sea como explosivo no? que pasa que no puedo activar esto puedo elegir que cristal meter aquí? parece que no no se ha activado esto porque ah vale la vagoneta me monto en ella o que? no y que hago en la vagoneta ah ok worth it la desconocida quería conseguir a sigue mi voz la desconocida quería conseguir a alcanzar la serenidad antes de enfrentarme al sumo sacerdote estaré lista estaré estoy completamente lista capítulo 3 completado nos están quemando todos hay alguna esperanza para mi niño? está guapo el juego tío está bastante guapo lo de los cristales y tal muere un montón eh y las habilidades y los power ups está bien capítulo 4 padre como puede ser esto real? en que me he convertido? no ponía último pensamiento vale lo dejamos por aquí gente dejate un peso de like y traemos el episodio 4 pues mañana pasa mañana vale? chao chau 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 Gracias.